Buenos días, hermanos en Cristo y María. Vamos a hacer la oración de la etapa de la sinodalidad. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios, rostro divino del hombre, derrama tu espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que como iglesia sinodal, en comunión, participación y misión desde las pequeñas comunidades, anunciemos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Las misas de jueves 9 de febrero. Oscar Feliciano, Intención Familia. Dos años a la Pascua de Abelino Sánchez Santiago, su viuda, Misdalia e hijo. Seis meses a la Pascua de Misdalia, Guzmán, Burgo, familia. Séptimo día del novenario de Manuel A. Rivera Rodríguez Noli, sus hijos y nietas. Buen día. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Los hermanos, ante nuestro Padre misericordioso, nos reconocemos pecadores y pedimos de Él su perdón. Por nuestra falta de fe en tu palabra, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza en tus promesas, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad a nuestros hermanos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 serle alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre le ponía. A cada ser vivo llevará el nombre del hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudese. Entonces el Señor Dios dijo, dejó caer sobre el hombre el letalgo y el hombre se durmió, le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo una mujer y se la presentó al hombre. Y el hombre dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza el uno del otro. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso e irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de su casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion y que veas la prosperidad de la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor, que el Señor esté con ustedes. Dichoso el que teme al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a tu hermanos. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa procurando pasar por desapercibido entre la gente, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por el espíritu inmundo Se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies La mujer era pagana, una fenicia de Siria Y le rogaba que echase el demonio de su hija Él le dijo, deja que coman primero los hijos No está bien echarle a los perros el pan de los hijos Pero ella respondió, tienes razón señor Pero también los perros debajo de la mesa Comen las migajas que tiran los niños Él le contestó, anda vete Que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija Al llegar a su casa, encontró a su hija en la cama El demonio se había marchado Palabra del Señor Mis hermanos, en solo dos ocasiones Nos dice el Evangelio Que Jesús intercedió por personas, no judías Por personas paganas Una fue cuando curó el criado del centurión romano En Cafarnaún Y el segundo es el caso que nos presenta el Evangelio de hoy Una mujer pagana Pero que sin embargo tenía fe en Jesús Que sabía que podía echar el demonio que tenía su hija Se hace presencia ante Jesús Podemos pensar que quizás Jesús no la trató tan bien que digamos Porque en otras palabras, la trató como de perra No está bien echarle a los perros La comida que está para los hijos Pero sin embargo, esta mujer nos da una gran lección de lo que es su humildad Ella reconoce su condición Que como no es hija de Abraham Por ser pagana Ella también puede recibir de la gracia que tiene Jesús para dar Y por eso, no solamente su humildad Sino también por su fe Recibe del Señor esa gracia Una gracia que no pedía para ella misma Sino que pedía para otra persona Para su hija En realidad, este ejemplo de humildad Ejemplo de fe La oración por intercesión Es algo que nosotros deberíamos aprender de él Es un ejemplo Es una enseñanza Que todos nosotros podemos beneficiarnos Reconocemos que si no tenemos fe No podemos ver grandes milagros Que si no somos humildes No podemos ser grandes delante de Dios Y no es cuestión de estar siempre pidiendo por nuestras necesidades Es más bien pidiendo por las necesidades de los demás Dios bien sabe la necesidad que tenemos cada uno de nosotros Pero cuando nosotros intercedemos por otra persona Personas que quizás no oran Personas que quizás están alejadas de Dios Ahí nosotros ganamos la gracia de Dios Y pedimos entonces por todos aquellos Que necesitando de Dios No llegan ante él Por su falta de fe Por su falta de humildad En la iglesia Cuando una persona es presentada Para canonización La iglesia estudia la vida de esa persona Y si esa persona no ha practicado la humildad Entonces no es candidato para la santidad La humildad es un requisito de todo santo Bien se dice que una persona orgullosa No puede llegar a la santidad Una persona que se cree superior a los demás Una persona que humilla a los demás Esa persona no es humilde El Señor busca la humildad en la persona Y el ejemplo de esta mujer Si que es un gran ejemplo Que podamos nosotros practicar estas virtudes La virtud de la fe La virtud de la humildad Y podamos entonces interceder por los demás Para así recibir de Dios su gracia y su bendición Que Dios les bendiga Amén Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí, quiero decir que sí, como tú, a mí me ha dado un día, como tú, a mí me ha dado un día, como tú, a mí me ha dado un día. Quiero decir que sí, como tú, a mí me ha dado un día, como tú, a mí me ha dado un día, como tú, a mí me ha dado un día, como tú, a mí me ha dado un día, como tú, a mí me ha dado un día, como tú, a mí me ha dado un día, como tú, a mí me ha dado un día. María, que van a traer, que van a traer, que van a traer, oh, María, con tu vida. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios, Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, para sostener nuestra fragilidad, a que estos dones se conviertan en sacramentos de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios, que en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por eso los ángeles celebran tu gloria en el cielo. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios de su beso. Que en un desastre en el cielo de la tierra de tu gloria, o santa en el cielo, que en su luz se viene el nombre del Señor, o santa en el cielo, santa en el cielo. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con que se engreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la hermosa madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos todos del mismo Padre celestial, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy y explotan de cada día, perdóname estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la penetración y líbranos de la vida. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos una señal de paz. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. ¡Suscríbete al canal! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Oremos. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concedo vivir de tal manera que, unidos a Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Gracias. Amén. Oh, mi gloria a mí, sé que la gloria, a un hombre que es grande, yo te amo. Viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado. Creo Jesús mío que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venga lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permita el Señor que vuelva a separarme de ti. Gracias. 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 Gracias.